donde ver la preliminar de la competencia del Miss Universo 2023 donde es de destacar que las reinas de belleza ya se encuentran en El Salvador el país que está alojando la 72ª edición del famoso certamen así que en este video vamos a conocer a qué hora podrás ver este evento y en qué canal de televisión o vía streaming lo podrás sintonizar ponte cómodo y vamos a conocer rápidamente todos los detalles recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo en la gala preliminar que se avecina para este día miércoles 15 de noviembre se realizarán tres importantes desfiles donde estarán evaluados por el jurado especializado entre ellos tenemos el de traje de baño, vestido de gala y traje típico ahora es de mencionar que este año son 85 candidatas de todo el mundo solamente 20 de ellas van a ser elegidas en la gala preliminar para la etapa central por ende es muy muy importante es de aclarar que el horario para ver este evento preliminar del mes universo 2023 es para Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, México y El Salvador a las 8 de la noche para Colombia, Ecuador, Perú y Panamá a las 9 de la noche para Cuba, Bolivia, Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela y Puerto Rico a las 10 de la noche para Paraguay, Uruguay, Chile, Argentina y Brasil a las 11 de la noche y en el caso de España a las 3 de la mañana del día siguiente dicho esto, donde ver la gala preliminar del mes universo 2023 pues actualmente el único medio que se ha confirmado es a través de la página de livebuzz.com como lo podrán estar apreciando en pantalla cabe mencionar que esto no es gratuito de hecho tú tienes que pagar 5 dólares el ticket para poder ver este evento es de mencionar que también puedes sintonizarlo a través de Telemundo o The Roku Channel y también por Fire TV y Google TV de igual forma tú qué opinas, cómo crees que vaya a estar este evento coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo